La proposición no de ley que presenta el Partido Socialista nos parece que está repleta de buenas intenciones y además de buenas intenciones que se acercan bastante a las propuestas que está planteando Macron en estos momentos en Europa. Como si hubiera descubierto Macron la pólvora de las reformas europeístas y tratándole previsiblemente de robarle el discurso a ciudadanos aquí en España. Yo creo que hay un error de fondo y sobre todo si se plantea en términos de esa defensa que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista que comparto plenamente de que la importancia de la economía sea también economía política. Es que el funcionamiento de la Unión de la Eurozona no obedece solo a los fallos en el diseño institucional que no terminan de corregirse y que algunas de las medidas que incorporan en la su proposición no de ley permitirían corregirla en un buen sentido, sino que hay un problema de fondo que no se aborda en la proposición no de ley que es la orientación de la política económica. Y ahí, en la orientación de la política económica, es donde precisamente la economía política juega un papel determinante. Por lo tanto, ¿reformas institucionales? Sí, necesarias. Pero ¿cambios en la orientación de la política económica, teniendo en cuenta la economía política? También. Porque eso no lo hace ni el funcionamiento de la orientación, no lo hace ni la Comisión Europea, que cita en su PNL, ni lo hace la reforma de Macron, que está proponiendo Macron, para distanciarse de los halcones de Europa del Norte. Un ministro, el que se institucionalice la presencia de un ministro de Finanzas, no cambia en absoluto la orientación que va a darle ese ministro a la política económica. La existencia de un tesoro europeo, que además es insuficiente, no cambia en nada la orientación que se le puede dar a la política económica, si no se cuestionan las reglas fiscales actuales que imponen una excesiva austeridad sobre el marco de acción de los gobiernos nacionales y de las propias instituciones políticas de gobierno europea. Yo creo que hay algunos elementos alternativos que deberían considerar en su proposición no de ley, a la cual ya le anticipo que nos abstendremos, porque valoramos en positivo algunas de las reformas institucionales, pero echamos en falta esas reformas. Yo creo que hay que rescatar la política fiscal, que ha quedado completamente subyugada bajo la lógica de las reglas, que es exactamente lo contrario de la economía política, y cuestionar de fondo el pacto fiscal. No basta solo con plantear un cambio en el marco institucional del Banco Central europeo, y ponerlo en comparación con el de la Reserva Federal, porque no todos estaríamos de acuerdo en incrementar el número de objetivos. Pero el elemento fundamental es, incluyendo el crecimiento y el empleo, pero el elemento fundamental es que la política monetaria europea tiene que ir en consonancia con la política económica europea, y teniendo en cuenta, además, las asimetrías de ciclo que se producen en las distintas economías nacionales. Hay algo que es bastante relevante y que se echa mucho en falta, que es la falta de un mecanismo simétrico de ajuste de los desequilibrios comerciales. No olvidemos que detrás de la crisis que ha vivido Europa está el desajuste en las balanzas comerciales entre el norte de Europa y el sur de Europa. De manera que, si no proponemos mecanismos de ajuste que no penalicen a los deudores frente a los acreedores y que no buscamos mecanismos más reequilibradores de esos desequilibrios comerciales, nos podemos volver a encontrar en la misma situación muy breve. En definitiva, la propuesta que hacemos de economía política a la proposición no de ley del Partido Socialista es una propuesta de recuperar el control democrático de la política económica y de las instituciones que gobiernan la política económica. Y si entramos a algunas cuestiones concretas de la proposición no de ley, donde se pone de manifiesto eso, pues la creación de un FMI, pues sí, pero si ese FMI va a seguir con las mismas políticas de condicionalidad estricta y de políticas de ajuste para aquellos gobiernos o estados que se vean sometidos o necesitados de su ayuda, pues es lo que cuestionamos. La falta de consideración de la institucionalización de la función de prestamista de última instancia del Banco Central Europeo, que tuvo que resolver Draghi por la vía de una declaración en la prensa. La falta de mecanismos para resolver la competencia fiscal y la necesidad de rescatar la política fiscal nacional, pues son algunos de los elementos que echamos en falta en la proposición no de ley, ante la freudía a la cual, insisto, nos abstendremos. Gracias.